El pasado martes 13, allá en el Congreso del Estado, vea lo que pasó, el diputado Julio César Solís se subió a la tribuna y lanzó un exhorto al gobernador Cuauhtémoc Blanco, presentó un punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Poder Ejecutivo, vea lo que dijo, dar un plazo de 30 días, 30 días a partir del día 13 de junio, al almirante en retiro, José Antonio Ortiz Guarneros, para disminuir la inseguridad en el Estado y en el municipio de Huitzilac, que hoy está bastante mal, recordará que en días pasados hablamos de que en Huitzilac, a nivel nacional, un comentarista dijo, no, está terrible la inseguridad, no pasen por ahí, te asaltan hasta ya en plena luz del día, te apedrean, te detienen así impunemente, así es que yo supongo que por eso lo agregó el diputado, 30 días para disminuir la inseguridad en el Estado y en el municipio de Huitzilac, de lo contrario, dice el exhorto al gobernador, removerlo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dice que desde el Congreso exhorto a dar un ultimátum, ándale, un ultimátum a Ortiz Guarneros, para que disminuyan los índices de inseguridad en Morelos, especialmente en Huitzilac, y si no, que se vaya, si no puede que se vaya, como decía la frase. También dijo que, recordó las palabras textuales del gobernador, cuando le preguntaron y respondió a medios de comunicación que no era necesario trabajar los problemas de inseguridad con la Ciudad de México y con el Estado de México, no, ¿para qué?, porque Huitzilac es de Morelos, nosotros solos podemos, se interpreta que habría respondido el gobernador. Bueno, dice, una vez que al gobernador le quedó claro que Huitzilac es de Morelos, bueno, pues entonces que se haga responsable de garantizar la seguridad. Dijo que si la estrategia para el combate a la inseguridad en Huitzilac del almirante Antonio Ortiz Guarneros es de proponerse no detenerse al transitar por las lagunas de Zempuala, pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo dice si el comisionado está recomendando, está proponiendo no detenerse a transitar? Oiga, oiga comisionado, ¿y qué va a hacer ahí en Huitzilac? Está el problema grave de inseguridad. Ah, pues no se detengan, no se paren, sigan, síganse por otro lado, no pasen por las lagunas de Zempuala para evitar ser asaltados, secuestrados, lesionados o privados de la vida. ¿Qué le parece? Eso dijo el diputado, que eso dijo el comisionado. Bueno, pues total, que lo calificó de incapaz, dijo que es cuatro años y medio, pues no ha dado resultados, por lo tanto, pues es incompetente, no hay resultados y que en 30 días responde y si no, que se vaya ya de plano. Y eso lo dijo en la tribuna, que esto fue consignado en medios de comunicación, nosotros también se lo compartimos y si no, que esto fue consignado en medios de comunicación, nosotros también se lo compartimos